Amigos y amigas, vamos a ir a la conferencia hoy, jueves 21 de julio de 2022. Hoy llega a la conferencia la hija de Jorge Ramos, con cifras inexactas de desaparecidos. El presidente López Obrador le aclara las cosas que no son como lo dicen los periódicos chayoteros. Así le lo dijo el presidente, vamos a escucharlo. Muchas gracias, señor presidente. Me llamo Paula Ramos, soy de Vice News, venimos de Nueva York. Esta mañana usted empezó diciendo que están ayudando para que nadie se sienta intocable. Los últimos diez días tuve la oportunidad de estar con mamás que están buscando a sus seres queridos, a sus hijos. En estos diez días, en Tamaulipas, una mamá me dijo que está amenazada cada vez que va a las fosas clandestinas para buscar a su hijo. En Nuevo León, pude pasar tiempo con los papás de Devani y me dijeron directamente lo que ya sabemos, que la fiscalía no les ha dado ni un sospechoso por la muerte de su hija. En Veracruz, acabo de venir de Veracruz, las mamás del colectivo de Orizaba me dijeron con sus palabras que se sienten abandonadas por usted. Esas fueron sus palabras. Entonces, obviamente usted sabe mejor que nadie que hay más de 100.000 personas desaparecidas. Lo alarmante es que aproximadamente 28 personas siguen desapareciendo cada día. Entonces, algo está fallando en la estrategia y es lo que no me queda muy claro y esa es mi pregunta. Exactamente qué harían para mejorar la estrategia, para seguir abordando la crisis de desaparecidos. Y le pregunto esto, le vuelvo a recalcar esto porque hace dos días hablé con una persona que se dedica explícitamente a la trata de mujeres. Trafican a mujeres a Estados Unidos, tratan a mujeres en México, mujeres entre 15 y 25 años, y le pregunté ¿y cómo lo hacen? Y su respuesta fue porque podemos, porque podemos hacerlo. Entonces, le vuelvo a preguntar ¿qué van a hacer para mejorar la estrategia de esta crisis? Estamos trabajando todos los días para eso que tú estás planteando. Se protege a las familias que están buscando a sus seres queridos. Ayer hubo un informe de la Policía de la Guardia Nacional. ¿Por qué no pones la lámina? Como parte de sus trabajos de la Guardia, está el dar protección a buscadoras, buscadores de desaparecidos. Hoy, acaba de informar y te pido que vuelvas a hacerlo, de cómo se está combatiendo lo de la trata. O sea, lo hacemos constantemente. Estamos por terminar una investigación sobre desaparecidos, porque lo usan mucho también nuestros adversarios para cuestionarnos. Se habla, por ejemplo, 100 mil desaparecidos en México. Y, pues yo estoy todos los días aquí, atendiendo el tema de seguridad. Esas son sus cifras. Sí, sí. Y no es que hayan desaparecido 100 mil en este gobierno. Pero la lectura es esa. Entonces, estamos haciendo toda una investigación. Para empezar, les diría que la búsqueda comienza prácticamente con nosotros. Con el gobierno nuestro. Es como el caso de los feminicidios. Se empiezan a clasificar. Yo creo que las mamás dirían que las búsquedas empiezan con las mamás. Sí. Pero sí, sí, no, claro, desde luego. Pero el gobierno, el gobierno empieza a buscarlos a partir de que llegamos nosotros. O sea, eso lo podemos probar. Yo respeto su punto de vista de ustedes. Es lo mismo en el caso de los feminicidios. Desde luego que había feminicidios. Pero no se clasificaban. Entonces, todo esto es lo que estamos haciendo. Y hay también mucha politiquería de quienes no están de acuerdo con nosotros. Esto, por ejemplo, de los 100 mil desaparecidos. Cuando les digo, estoy yo todo el día viendo esto. Sería una cosa escandalosa. O sea, Claudio X. González y todos nuestros adversarios. Ya hubiesen acudido a la ONU a presentar una denuncia en contra mía. Pero esto no es así. Y todo esto lo vamos a ir explicando para que no haya manipulación. Por eso es muy importante esta conferencia. Porque nos permite replicar, aclarar, argumentar. O sea, usted debe de estar absolutamente segura de que el Estado mexicano en estos tiempos no viola derechos humanos. Sí, yo estoy... O sea, no es el tiempo de antes. ¿Sí? Sí, yo entiendo. Y lo que las mamás decían es, ¿qué más pueden hacer ustedes? Ah, no, todo el tiempo estamos trabajando en eso. Y vamos a seguir haciendo más. Y mi segunda pregunta, señor presidente, es... En los últimos cuatro años, la trata de mujeres sí ha aumentado por un 40%. Entonces, simplemente la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué han visto este aumento en la trata de mujeres? ¿Y qué están haciendo específicamente para derrotar estas redes? Porque también tienen mucho que ver con la desaparición de mujeres. Y también te quiero aclarar algo antes de que, señor Ricardo, lo de el caso lamentable de la joven de Monterrey. Deba. Deba. Yo hablé con los padres. Y les voy a decir algo, que lo hago porque tú lo estás planteando. Nos tienen confianza. Esa es una diferencia importantísima. El pueblo nos tiene confianza. Saben que nosotros no encubrimos a nadie. Eso es lo importante de un gobierno democrático. Un gobierno no impuesto por el dinero o por el poder económico, como era antes. O por los medios. Tienen un gobierno electo por el pueblo. Nosotros no tenemos relaciones de complicidad con nadie. Y eso lo sabe la gente. Y por eso nos tienen confianza. Y vamos nosotros a seguir cumpliendo con la gente. Y nunca vamos a traicionar al pueblo. Por eso resistimos. Si no, imagínense. Ya nos hubiesen hecho minilla de pescado. Porque es una campaña en contra. Porque estamos llevando a cabo una transformación. No, no es más de lo mismo. Solo han habido tres grandes transformaciones en México. La independencia, la reforma, la revolución. Y esta cuarta transformación. Y la estamos haciendo de manera pacífica. Y claro que hay resistencias. Hay un grupo conservador, reaccionario, que está molestísimo con nosotros. De poder económico incluso. Por eso, de clase media, sectores. Por eso hablo de que no son pocos nuestros adversarios. Son 20, 25 millones. A lo mejor 30 millones de personas. Pero, ¿por qué aguantamos? ¿Por qué resistimos? Porque también tenemos el apoyo de un sector amplio de la población. Y es la única forma en la que se puede transformar. Contando con el apoyo del pueblo. Esa es la gran lección. Sin el apoyo del pueblo, no aguantamos. No resistimos. Por lo mismo, además de nuestras convicciones humanitarias, por cuestiones políticas, nunca vamos a divorciarnos del pueblo. Nunca. Jamás. porque ni modo que nos van a proteger los empresarios con todo respeto. Y hay empresarios conscientes. No generalizo. Pero ni modo que nos van a proteger y nos van a defender los medios de información. Ni modo que nos van a defender los intelectuales. Aunque parezca un contrasentido. Pero la intelectualidad en nuestro país quedó muy atrofiada. Porque ayudaron al régimen para imponer la política neoliberal. y los cooptaron casi a todos. Bueno, hasta científicos. Gente de la academia. hay un asunto muy interesante y lo contestan los conservadores a la primera. Dice incluso yo creo que es el escritor que más libros vende. pues por ahí de los más que más libros vende. Este de un bestseller Martín Moren dice quienes votan y tiene toda la razón quienes votan quienes protegen el movimiento de López Obrador los pobres los analfabetas así contesten a pesar de que es un escritor famoso se olvida de que no es lo mismo educación que cultura pero ha sido tanta la cooptación que en efecto está muy difícil que nosotros ganemos una encuesta entre estudiantes o doctores o sea profesionales con posgrado no ganamos no ganamos la encuesta claro también si nos vamos a donde viven los más afortunados pues tampoco ganamos ¿por qué hablo de esto? bueno porque el movimiento de transformación se sostiene con el pueblo con la mayoría del pueblo aquí uno de los momentos históricos más lamentables uno de los capítulos más tristes de nuestra historia fue cuando asesinan al presidente Francisco madero apóstol de la democracia y lo asesinan bueno es una conspiración de los potentados con militares golpistas pero pero era un hombre bueno que quería la libertad honesto extraordinario esas cosas que se dan que también Bolívar es fruto de eso porque Madero como Bolívar eran hacendados pero con la educación van adquiriendo un pensamiento progresista liberal avanzado y se vuelven gigantes bueno ¿por qué Madero siendo un hombre bueno incluso que surge de la oligarquía porfirista es asesinado y por qué tanta crueldad con su familia asesinan a su hermano lo torturan queman su casa ¿por qué? o sea porque lo consideran traidor de clase pero cuando lo detienen aquí en el palacio él sale al balcón a decir me están deteniendo me están ultrajando y la gente no reacciona porque el presidente Madero no logró también por circunstancias hacer una alianza con el pueblo con Zapata querían los campesinos la devolución de la tierra y él lo pensó porque además era del norte y no entendió bien la importancia que tenía la tierra para las comunidades indígenas no pensaba que eso fuese tan importante no lo veía de manera despectiva no era un hombre bueno pero se quedó sin bases sociales se quedó en el aire y por eso los antiguos porfiristas los periodistas los intelectuales todos conspiraron y cometieron la felonía de asesinarlo entonces cuál es la enseñanza para nosotros y podemos hablar de Bolivia hace poco de cómo da un golpe de estado en Bolivia los indígenas se quedan callados y cuando los golpistas piensan de que ya tienen el control de todo convocan elecciones y esos que se habían quedado callados votan por el movimiento que encabeza Evo entonces es un movimiento de transformación no puede salir adelante si no es con el apoyo del pueblo entonces nosotros por convicción porque yo la primera vez que enfrenté un problema de violación de derechos humanos todavía no existía la comisión de derechos humanos fue hace casi 40 años por ese enfrentamiento que tuvimos cuando era yo dirigente en mi estado que se demostró que asesinaron por tortura a una persona que la ahogaron en el mar torturándola y este la enterraron de manera clandestina y estaban dando con hecho de que había muerto de intoxicación alcohólica y la familia desde luego que se inconformó y fue y nos buscó y nosotros ayudamos tuvo que salir el procurador y se hizo en ese entonces que todavía no una exhumación ni una autopsia y o sea es una convicción nuestra yo no vengo de de arriba yo vengo de de caminar con el pueblo pero no sólo es este esta esta convicción propia sino es que no podríamos nosotros fallarle al pueblo que eso es lo que nos sostiene entonces es convicción y es que también queremos transformar al país como enfrentamos intereses creados tan poderosos pues sólo con el pueblo entonces con este marco me gustaría que explicaras lo de la trata si precisamente hoy dimos cuenta y lo haremos cada vez que haya este tipo de situaciones ahí hay una lámina donde damos cuenta de detenciones por el delito de trata y explotación sexual en Quintana Roo que es un trabajo que desarrolla la Fiscalía de Quintana Roo y la Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana también está contribuyendo primero a ubicar estas redes estos grupos y procesarlos primero en carpetas de investigación hacer operativos y hacer detenciones aquí estamos dando cuenta de nueve personas vinculadas a este delito de los cuales seis ya fueron vinculados a proceso penal por el delito de trata en su modalidad de explotación sexual y se trata fundamentalmente de menores entonces son casos en Quintana Roo pero también hemos hecho lo propio en Tlaxcala y también estamos atendiendo otros temas relacionados que todo esto entraña pues no solamente el delito de trata sino también redes de prostitución y pornografía infantil y hace otras mañaneras también presentamos este caso de la detención de un presunto líder de una secta de explotación sexual infantil esto también fue en Quintana Roo fue en Chetumal a este sujeto Javier N que ya está vinculado a proceso penal es parte de un entramado de explotación sexual infantil se pudo ahí rescatar a seis menores continúa la investigación y se va a ir hasta las últimas consecuencias entonces si este tema es de alta prioridad y por eso se decidió ya visibilizar estos casos en esta conferencia pero se sigue se siguen atendiendo de manera sistemática sería cuanto vamos contigo chau chau ¡Gracias!